Desde hace varias semanas se viene manejando un rumor sobre un posible embarazo por parte de la reina Letizia. Sin embargo la Casa Real de España no ha confirmado ni negado esas informaciones pero todo parece que cambiará dentro de poco. La revista alemana Meidne Freizeit habría revelado una exclusiva mundial con una fotografía que le tomaron a la esposa del rey Felipe, en la cual se aprecia su vientre abultado. En la imagen que confirmaría lo que los medios han sospechado desde hace unos días atrás, se aprecia a la periodista con un traje y una chaqueta azul, el cual no pudo ocultar la pequeña panza que podría ser de unos tres meses de embarazo. La reina consorte de España en este momento se encuentra ejerciendo la cuarentena al igual que el resto de la familia real, la cual ha estado en el ojo del huracán en días recientes por presuntas acusaciones de corrupción. Hay que recordar que se conoció que la reina Letizia estaría muy furiosa con su suegro, quien habría desviado fondos que no fueron declarados al fisco español y que fue a parar a una cuenta en el extranjero, y cuya polémica salpicó a Felipe VI también. Mientras tanto la ex-presentadora de televisión ha permanecido alejada de la atención pública durante estos días, en especial desde que el coronavirus empezó a hacer estragos en ese país, y así permanecer segura durante su embarazo, o al menos así lo creen varios medios. De ser ciertos estos rumores, la antigua princesa de Asturias tendrá un tercer embarazo luego del nacimiento de sus hijas Leonor 15 años quien ostenta ese título actualmente y Sofía, infante de España 13 años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!